Mis manos están llenas de flores de granada, ver un aire viajero me trajo hasta París. Un día entre los días me dijo una gitana que andando poco tiempo sería emperatrín. Qué acento misterioso contado en las estrellas metiendo amor la sangre y estrena el corazón. Me pidió un caballero que venga a ser su esposa y ha escrito te amo Eugenia y firma Napoleón. Mi mundo granadino es la fragancia de rosas, de rosas y de puentes musicales. Que van a florecer llegando a Francia en medio, en medio de violetas imperiales. Mi acuerdo de granada y de la alambra, mi acuerdo majestad con tu realvenia. De aquella citanilla y de su pámbara y quiero seguir siendo siempre Eugenia. Y quiero seguir siendo siempre Eugenia. ¿De qué valen palacios cuajados de jardines? ¿De qué valía una corte para mi majestad? Prefiero aquella vida, igual y provinciana, con tiempo de una risa y tiempo de soñar. ¿Quién fuera otra vez niña, corriendo por calleja, que tiran en el río sus ansias de vivir? ¿Quién fuera su mujer mía y estar toda la vida soñando en imposibles viajes a París? Mi mundo granadino es la fragancia de rosas, de rosas y de puentes musicales. Que van a florecer llegando a Francia en medio, en medio de violetas imperiales. Mi acuerdo de Granada y de la alambra, mi acuerdo majestad con tu realvenia. De aquella citanilla y de su pámbara y quiero seguir siendo siempre Eugenia. Y quiero seguir siendo siempre Eugenia. Gracias. 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 Gracias.